¡Hola chicos! ¿Cómo están? Se dan bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos, como lo vieron en el título del día, hoy venimos a hablar de la próxima encubadora que va a estar llegando Que sería DXM8, ya es 100% confirmado chicos, Kulgar acaba de subir un video hace unos dos días Yo estaba esperando a que saliera la agenda semanal, pero decidí subir el video antes de la agenda semanal Para notificarles a ustedes de que posiblemente la DXM8 sea la encubadora que va llegando obviamente primero Primero que todo, antes de empezar el video, me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos, ya que esto sería de muchísima ayuda para mi También obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video Que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Antes de ir a la información de la encubadora, quiero decirles que salió el evento este del supermercado Yo ya lo he conseguido todo, ya conseguí obviamente todos los premios que han salido en este supermercado Este supermercado me gustó a mi chicos, porque yo conseguí un descuento demasiado épico Muchos descuentos conseguí, como lo ven ustedes, ahí ya conseguí absolutamente todo lo que quería de este supermercado Está muy muy bueno, porque en mi cuenta de Sudamérica, que obviamente es esta, puede conseguir esta skin Y conseguí algunas otras cositas, ya la voy chetando ahí a poquito en mi cuenta de Sudamérica Ahora pasando a lo que sería las XM8 chicos, vamos a estar obviamente mostrando lo que sería esto por ahí Les voy a estar dando chicos un video de Kulkar, que son los moderadores de Free Fire Que lo subieron hace unos días atrás, donde nos decían que iba a estar llegando lo que sería esta XM8 Que sería como una especie de encubadora de Halloween Donde nos muestran obviamente las skins que ellos la pudieron conseguir también Se los voy a estar dando todo eso por ahí, para que ustedes más o menos la vean Ahora vamos a pasarla a ver nosotros, obviamente desde el video de Morfeo Que obviamente nos trajo esto, donde nos mostraron las skins y los atributos Que yo ya también les había hablado sobre esto Más o menos van a estar viendo por ahí lo que sería la skin Vamos a estar hablando un poquito de las skins Y vamos a empezar con lo que sería la roja Que sería más o menos esa que ustedes van a estar viendo por ahí Donde está roja nos dicen que vale 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos Esta se va a llamar XM8 Vampiro Más o menos por ahí la van a estar viendo ustedes Este sería el nombre de esta XM8 También tendríamos lo que sería la amarilla chicos Que esta va a estar valiendo 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos Que estas son las más costositas Y esta se va a llamar como XM8 Espantos Más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo También con sus respectivos atributos van a estar viendo estas skins de arma Y después tendríamos esta que sería la azul Que en mi opinión es mi favorita Que va a tener como nombre Frankenstein Que vale 3 piedras evolutivas y un pergamino Si o si la voy a estar consiguiendo chicos Esta va a estar demasiado épico Me va a gustar obviamente lo que sería esta temática Después tendríamos lo que sería la púrpura Que sería esta que esta va a tener como nombre zombie Que también va a valer 3 piedras evolutivas y un pergamino Obviamente esto es 100% oficial chicos Me gusta obviamente lo que sería la temática de esta incubadora Me gusta que sea la primera en llegar chicos No sé ustedes que opinan Pero en mi opinión a mi me gustó Porque obviamente chicos muchos de ustedes La pedían que llegara de primero Entonces más o menos por ahí van a estar viendo lo que sería esto Ya también les muestro obviamente los pergaminos Ya vieron los atributos de estas skins Ya se los he subido en muchos videos Espero les haya quedado claro esto chicos Esperemos al día de mañana que en la agenda semanal Nos confirmen 100% Porque si obviamente nos dirigimos acá al Royal Vamos a esperar a ver si de pronto nos sale la incubadora Vamos a mirar en la incubadora Y nos marcan que faltan aproximadamente 9 días para que salga esta incubadora Entonces no sé si puede que esté llegando En la agenda semanal o puede que no Ustedes ya saben que por si en la agenda semanal Demuestran son como 7 o 6 días Nada más de acontecimientos Que van a estar llegando en la semana Entonces esperemos que si llegue Pero es 100% oficial chicos De que va a estar llegando esta incubadora Después de esta que tenemos actualmente De todas maneras comenten ustedes Acabado que opinan referente a esto Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyenme con un like Compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Si son nuevos Activen la campanita Para que no se pierdan de estas novedades Que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Y ahora si chicos Bueno si no más yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós